Y les informo que la SEP continúa con las conferencias en Palacio Nacional para explicar a detalle el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos. Este miércoles tocó el turno a los de sexto de primaria y sobre el caso de Chihuahua que se resiste a entregar estos materiales, la SEP ya fijó su postura. La Secretaría de Educación Pública es la responsable, según lo establecido en la Constitución, de hacer llegar los materiales educativos a todos los alumnos y alumnas del país, recordó la titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya. Esto ante el llamado de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que padres de familia y docentes reciclen los libros de texto gratuito de años anteriores, ante la reticencia de la mandataria panista a utilizar los nuevos libros que, en resumen, promueven una educación humanista. La Secretaría de Educación Pública es la responsable de hacer llegar los materiales educativos, hablando de libros de texto gratuito, a todos los niños, niñas y adolescentes del país. Estamos cumpliendo con nuestra labor, con nuestra responsabilidad. Ya están los libros de educación primaria en los almacenes de los estados de la República. La Secretaría de Educación alertó a los padres y madres de familia que los libros de texto gratuitos de ciclos anteriores no cuentan con los elementos necesarios para estar acordes con la nueva propuesta pedagógica. Tendría que trabajarse con estos materiales. Lo otro corresponde a una estación que no va pegada a la propuesta pedagógica de transformación. Vamos a esperar a ver cuál es la determinación que se toma y encontraremos la mejor solución para que las niñas, los niños y adolescentes de Chihuahua puedan estudiar con los libros que ya están en su estado. Para contrarrestar la campaña negra contra los libros de texto gratuitos, este miércoles se explicaron los contenidos de los libros de sexto de primaria. La titular de la CEP afirmó que el tema de género se debe trabajar a lo largo de todos los grados y puntualizó que las y los docentes están capacitados para abordarlo. Y en el tema de género es como la semana pasada también preguntaban otro, es un tema que tenemos que tocar con mucha fuerza, con mucha claridad. Ahí tenemos que hablar de temas a veces incómodos y estamos en contra de la violencia intrafamiliar y fuera de la familia y los maestros y las maestras tienen, más allá de un curso de capacitación, tienen muy claro cuáles son los valores que estamos fomentando. Los docentes destacaron la vinculación de contenidos de los diferentes libros. La maravilla de la nueva familia de libros de texto es que guardan una relación entre ellos y el libro Nuestros Saberes permite profundizar. Va a venir dentro del libro el concepto formal de qué es la simetría central, qué es el concepto nuevo. Pero si igual como les dije hay alguna duda, tenemos un material que se llama, y del que le habló la maestra Irma, que se llama el libro de Nuestros Saberes. Y ahí viene qué es la simetría, cuáles son los instrumentos de medición. Además, se refrendó que los contenidos de los libros no son conocimientos acabados. Y sobre todo lo maravilloso de esta propuesta es que ya no es el saber acabado, rígido, descontextualizado, sin sentido, sin significado, sino lo que ven es transformarme y transformar la comunidad. 11 Noticias, Judit Hernández.